Marco Fabián, muchísimas gracias por abrir el espacio con Contacto Deportivo. No, 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 es un placer como siempre. Gracias por la entrevista y aquí estamos. Para platicar también de lo que fue un fin de semana redondo en el sentido personal, pero agridulce en el sentido colectivo, ¿no? Una derrota ante el Borussia Dortmund, pero que también marca el que quizás ha sido tu mejor gol hasta el momento en Alemania. Sí, por supuesto. Como lo dije, no es un gol que queda para mi memoria, que como bien lo dije, lo más importante siempre es el equipo, es ganar, que lo hubiera cambiado ese gol por haber ganado el partido. Sabíamos que era un partido difícil, jugar de visita contra un equipo grande como lo es Borussia, iba a ser complicado, pero bueno, que me da un gol que quedará para mi memoria, pero bueno, ahora lo más importante es pensar en lo que viene, pasó ese partido y creo que el siguiente fin de semana es el más importante para nosotros. Lo platicaba al inicio, Marco, tuviste un bloqueo en la espalda, tardaste en recuperarte y has tenido una lesión difícil, una lesión larga y que puede quizás prolongarse. ¿Cómo has manejado este aspecto médico y en qué situación te encuentras actualmente en cuestión de recuperación y de trabajos? Por lo mismo te digo que no dejo de hacer los ejercicios, yo creo que eso es también mucho del cuidado mío, que sabemos que no es al 100% lo que se vaya a ir para siempre, pero bueno, gracias a Dios lo que me ha sido en el bloqueo, las epidurales, más aunado la fisioterapia que he estado haciendo con todos los doctores que me han ayudado, es lo que me han hecho hoy estar al 100%, pero claro que tengo que seguir trabajando con lo mío, con lo que me toca, con las tareas que me dan día con día y bueno, seguir manteniendo mi cuerpo que es lo más importante, cuidar la espalda, estiramientos y demás y bueno, primero que nada es olvidarlo, sacarlo de la mente, sabemos que también es parte importante, mientras no lo traigas a la cabeza, es parte importante no pensar en eso, no ser negativos y bueno, pensar en que ya pasó y pedirle a Dios que no vuelva a suceder algo así, que es algo, como bien lo dices, muy doloroso y bueno, yo creo que es doblemente doloroso el que te aleje de las cajas. Definitivamente, y de lo que creo no te has alejado mucho es del fútbol mexicano y es que el Guadalajara estará jugando el final de Copemx, sigues de cerca al rebaño, ¿qué tanto te involucras en lo que será el futuro de Chivas? Sí, 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 lo he comentado siempre, me da un gusto enorme que les vaya bien, sobre todo por las grandes amistades que tengo ahí, sobre todo por Matías, siempre lo he dicho, creo que lo merece, lo merece la institución, lo merece el equipo, lo merece la afición, más alegrías, que bueno, que creo que han trabajado muy bien, estaré al pendiente, a veces es un poco difícil para mí, por el cambio de horario y demás, y más que nada porque por el cuidado físico que debo de tener y demás, pero bueno, seguramente tenga la oportunidad de desvelarme un poco para ver esa final, poder mandarle las buenas vibras a mis compañeros y bueno, me toca a mí al campeonato de Copa con León y creo que es muy bonito, ¿no?, levantar un torfeo con esa camiseta y bueno, poder ponerte, eh, poner una sonrisa a todos esos fans que siempre están alentando, entonces, eh, les deseo lo mejor y claro que estarán pendientes. Ahora, definitivamente también creo que estarás pendiente del próximo sábado, y es que dos de tus ex equipos de la Liga MX se están enfrentando, Chivas y Cruz Azul. Sí, 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 lo he visto, ¿no?, desgraciadamente Cruz Azul, también, ¿no?, esa, esa chispa, esa última, eh, esa cosa que tanto le ha hecho falta en los últimos torneos, eh, pero también siempre deseándole lo mejor, siempre lo dije, que viví un año importante, le tengo mucho cariño al equipo, a la institución, a toda la gente que estuvo ahí conmigo, entonces, bueno, ahora sí que, eh, te digo que este partido es el que gane el mejor, les deseo lo mejor a todos, tengo grandes amistades en los dos equipos, entonces, simplemente apoyarlos y que ganen el mejor.